Estamos en otro video más Hola, bienvenidos a un video más Entonces ya estamos aquí de nuevo con otros retos Espero que les guste Y pues ahorita voy a explicar Como ven ya están las candelitas ahí Entonces ahorita vamos a poner los premios Que van a haber unos buenos y unos malos No, pero de comer no Si te lo ganaste, lo llevas Y se ajusta a mi También, por eso Para los hombres No, de veras Y el último van a haber Diez quexales Este juego Ah, y salta el otro Vamos a dejar Tres quexales Vamos a poner el juego Lo primero Van a haber diferentes premios Ah, y el juego también Lo voy a poner Y el cuadro también No, hay otra bandera Un juego con el ajo Ah, entonces no, no Mejor vamos a dejar esto Mejor vamos a sacar la galleta Ahí está Entonces, Miki Este, el primer premio va a ser una golosina Un juego Tres quexales Tres quexales Ajo Una manzana Un jugo Y de último a diez quexales A ver Quien se le da Y si apagas tres de un solo Va a llevar su premio No, toda la que llegó Ajá Mira pues Si puedes apagar Llegas a tres Ese premio te jalas No te jalas estos Ajá El último que se apaga Ese premio te agarras Ajá Ajá Ahorita ¿Es separado? No Pero ahorita dejémoslo así Ya de último Si no llegan hasta ahí Entonces los acercamos un poco más Porque como ahorita Tienen premio a todos Ajá Tienen premio a todos Entonces Este La pregunta Y la cuestión va a ser ¿Quién va a ser la primera? Casi guasa Pedro 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 Pedro, papel y tijera Pedro, papel y tijera Las cuatro Las cuatro Si El que va saliendo Va a ser la primera Y vamos a ver como Vamos a ver ahí Vamos a saque su mano ¿Saque su mano? ¿Saque su mano? Así Así O así Ajá Una, dos, tres Tijera, papel y tijera No No Yo la corto Las que pierdes sos vos Porque te quiebran Y ellas nos pueden volver ¿Vos perdiste el endón? No Yo puedo cortar a la de mí Ellas te pueden volver Voy a traer esto porque el compate Se están peleando primero Piedra nos puede dar tijera ¡Ahhh on! ¡V إنise marcado! ¡No! ¡Ella ganó! ¡No! Usted va el último No ésta de los dos Sie ha ganado Usted es la primera No es ella es el último porque no va a ser la primera Pues así Sí Estamos ahí entonces está en la primera Bueno, ahorita entre ustedes Cierra Cierra Tijera ¡Te cortamos! ¡Te cortamos! ¡La dos te cortamos! ¡Vos sacaste papel! ¡Vos a la segunda! ¡No, porque ustedes ganaron! ¡Ay, entonces nosotros! ¡Pero igual! ¡Pero hay que pelear en el segundo lugar! ¡Porque quedan empates! ¿Y con qué voy a pelear? ¡Vos ya estás fuera! ¡Ajá, ya estás fuera! ¡Ahorita es solo entre ellas! A ver, ¿cuál va a ser la primera? ¿Cómo es piedra? ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Tijera! ¡La corté! ¡Ale! ¡Mi mamá ganó de último! ¡No! ¡Mi mamá ganó! ¡O sea que primero ustedes! ¡Era ganó! ¡Primero, segunda, tercera, cuarta! ¡Porque ella sacó piedra y vos tijeras! ¡Ya te quemó! ¡Era ganó! ¡Vaya! ¡Ya! ¿Ya entendieron como les dije de este juego? ¡Ya! ¡Ya no! ¡Mamá se tiene que soplar! ¡Ya ve! ¡Solo tiene que soplar! ¡Pero así como que en fila! ¡Ajá! ¡En fila tiene que soplar! ¡A la que llega! ¡Se apaga! ¡Ahí es! ¡Ahí es donde se va a ganar! ¡Ahí! ¡Ya está lo que quiero! ¡Lo que quiero! ¡Tré que así! ¡Ya está así! ¡Ya está así! ¡Ay! ¡Ya estáis! ¡Ay! Entonces ahorita la vas a aprender otra vez! ¡Ahí está! ¡Abrale! ¡Abrale esto con usted! ¡Ay! ¿Cómo se quiere que agarre cada uno? 1, 2, 3 ¡No! ¡El huevo! ¡Un huevo para hacerlas! ¡Ay Dios! ¡Mi voz está ganando un huevo! ¡Viva sufrir el ajo! ¿Quién va yo? Mi voz Sí, se sufrí a la misma Pero este está muy bacán Apurateme ¡No! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo le cayó! ¡Yo quiero la manzana! ¡Yo quiero las desechadas! ¡Ah, eso no puedo! ¡No me quieres! ¡Esto se lo llevó de ahí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Espera que estoy riendo! ¡No, Emy! ¡No me vas a reír! ¡No! ¡No! ¡No hay tren! ¡No! ¿Por qué? ¡No hay tren! 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 ¡A mí, no hay tren! ¿Para la gana? ¿Para esa fue? Del otro lado Aquí, aquí Vamos a participar ya frente a mí Espera ese mismo, esperense A la cuenta de él Uno, dos y tres Pero no alcanza, pero me lo voy a cargar Ok, uno, dos y tres ¡Ah! ¡No se nos van a conocer! ¡Ajá! ¡Yo gané! ¡Mi amor! ¡Ganaste! ¡Nada! 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 ¡No me llevamos nada! ¡Ca vez te llevaste mi premio! ¡Va! ¡Dé la enví! ¡Dé la enví! ¡Ay! ¡Pues se despegue! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡Gánese la manzana! ¡Ya la come! ¡Ganaje de amor! ¡Sí! ¡Ya la gané! ¡Una manzana! ¡Una manzana! ¡Una manzana para abuela! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya casi pero no lo siento! ¡No! ¡Amarine! ¡Oye! ¡Amarine! ¡Amarine no ganas nada! ¡No me he llegado nada! ¡Ya salen! ¡Está muy lejos! ¡Dale! 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 ¡Yo envío! ¡Yo envío! ¡Ya salen! ¡El pistón! ¡No la manzana! La manzana. Solo quedan dos. Lo bueno es que ni siquiera agarre alto. Que no me voy a decir nada. Y el nena ya no le dio. ¿Vas a sorprenderse? Ya se ganó una. Ya no, ya no vas a jugar. Solo un premio, cariña. Solo una pa ya. O aquí tenemos otra. Esta. Ahí sí. Los premios sí que hay que moverlos. Pero mira aquí está muy retirado. Tengo que acercarme, hay que jalarnos. ¿El jugo sigue este? No, aquí está. Bueno, pues tengo la oportunidad de ganar. No hay jugo porque ella está muy lejos. Ah, pero miércoles. Soplando más fuerte. ¡No! ¿Por qué? Uy, no. Tenía la boca. No, no. ¿Qué es la boca? No, no. ¿A qué? No, a la media. ¡No! No, respuesta. Sí, la primera. Ya hubo una así. La pague. No, no la apague. Va una de mí. Es que comprobar que otra de no quiero seguir. Nooo. Ahora se va uno. a ver se va a una candela pero dejalo mas separado ahí abajo ahí está vamos mamá yo lo voy a poner ay te lo voy a poner estoy bien grande ya casi ya lo ultimo quedan a ver quién será estamos retirados espérate y te lo vas a llevar si dale dale no hasta la garganta me arde no tienes que ir a comer vos estoy comiendo no puedes soplar así de ver a las pozones vas a tirar dale 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 el ultimo aprendo espérate el que me hace reir y ahí ya no me alegro no me dan los pulmones para mas para ahorita no tengo que ganar yo a mi no toca ¿verdad? si no 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 ok ahí está en el paume no va a poder no puede ser la lava si no 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 jemre abre abre esta play jemre abre uno no pero no lo pongas ahí si no se va a rentar uno dos y tres no se puede no se puede no se puede va hay que acercarlo un poquito más para acá ahí lo puso me retirado este ve estaba más cegado no así estaba ella se lo quiere ganar no estoy componiendo estoy componiendo que vaya la linea a ver yo lo llamo no no yo no yo no yo 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 No, yo estaba, como ustedes habían dejado así, miren, yo estaba confundiendo así, ¿eh? Están mirando el fuego. ¡Es loco brillante! Yo, mi amor, hice una garotina. Bueno, entonces, creo que vamos a dejar por aquí este video, ¿cuánto va? 16 con 48. Esperábamos que les guste, pues aquí ahorita las patojas van a hacer un juego, ¿eh? Así que vamos a estar participando todas otra vez. Y nos vemos. ¡Adiós! Adiós, hasta la próxima.